¡Hola! ¿Cómo están? Estamos en una nueva aventura. Vamos a disfrutar de una nueva aventura en la playa. Va a estar muy chivo, espero que no se lo pierdan, no dejen de dejar sus likes, likes, likes. ¡En San Luis! ¡Talpa! ¡Talpa! ¡En Steadymar! ¡Vamos allá! Amiguitos, les quería decir que aquí hay agua estancada, por esto no es apto para bañarse y por eso nos vamos a bañar en la piscina. ¡Felicón! 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 ¡Baila que yo cree! ¡Baila que yo cree! ¡Ay! ¡Pensé que era una serpiente! ¡Felicón! 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 Por favor, presumir esa piscina ahora vamos a ocupar. ¡Felicón! ¡Felicón! ¡Hasta laa cabezas! ¡Inst세 pra comenzar! ¡Felicón! 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 Estas creo que eran bonas arañas ¿Viste? ¿Qué onda? ¿Qué es serio? ¿De peluche? Quería agarrar la cámara, casi se lo lleva en la casa En el jardín, el jardín y el jardín En el jardín, el jardín y el jardín pero aquí no, allá la playa, mitad playa y mitad piscina, pero lo chivo es que la playa está separada de las piscinas, allá están las piscinas y donde puedes reservar y las habitaciones, el estacionamiento y aquí está la parte que es como de la playa. I got to ride. ¡Qué calor! Gracias a Dios y ustedes todos. ¿Cuántas mints para que es? Yo creo que dos, ¿verdad? ¿De qué tiene? Tengo todos estos sabores, mira, hay fresa guapiña, menta, chodiacito, azúcar y franco, tamarindo, pistacho, mango verde, puede ser las tres jarapias en cada una o le tengo la de limón con chile, tajín y algo, de ahí como ustedes gusten. Yo quiero la de limón. Ok, una de limón entonces con tajín. Sí. Regálenme su número de cuenta por favor. Sería 47, 720. Sí. Salsa pero acá en la azucanera es el pimental, rachos, tero y mal, es que todos bienvenidos. No. Más allá. No. Más allá de la azucanera es el pimental, ¿verdad? Sí. En el curso de la azucanera es el pimental. Y yo disfrutando de una deliciosa minuta con este calorón Ya con mi traje de baño para irnos a la piscina Espero que tú en tu casa estés disfrutando también como yo Te quiero mucho y dale mucho like Miren que hermosa es esta playa de El Salvador Les dije que es un día de vacaciones entonces nos vinimos aquí a disfrutar a este arimar Miren a mi lo que más me gusta de acá es la comida Que ni la he probado pero la minuta Los animales que hay adentro y las piscinas Y que son muy amigables las personas de aquí Copirraya ahí adentro Si ya bailé con mi papá Les mando un saludito a todos los que están viviendo de México, Estados Unidos y Colombia Los quiero mucho y los invito a que se vengan aquí a El Salvador A comerse su rica minuta No sé por qué pero es una minuta de limón y creo una cereza Qué extraño Miren al mar 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 Real Madrid va a lanzar el próximo tópico para jugar esta final y ahora puedo hacer todo bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, terminamos de comer, terminamos de ver el partido. Y ahorita estamos dudándonos un gran desafío, y disfrutando en la piscina. El agua está muy fresca, escucho desde aquí a los monos y a los pájaros, vamos a ir a otras, creo que son dos, otras dos piscinas, o tres creo, otras tres piscinas que creo que están aquí, entonces, sí, vamos. ¡Suscríbete! 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 ¿Ves que no se lleva un producto nuevo? ¡Van a ver! 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Se me come LOL Les quería decir que en este lugar Puedes encontrar un texto secreto Y es esta hermosísima cancada ¡Hala! 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 Espero que les haya encantado esta aventura Lo hago mucho Y ya nos tenemos que ir Porque están fumigando Espero que te digan que en todo este video No olvides darle like Suscríbete y compártanos Hasta la próxima.